Continuamos con los controles en la troncal del Magdalena Medio, gracias a la seccional de tránsito y transporte. En el sector de Paratebueno, perteneciente al municipio de Cimitarra, Santander, se logra la captura de una persona por el delito de receptación y la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en la ciudad de Cartagena, un vehículo de alta gama que había sido hurtado mediante la modalidad de atraco. Continuamos con los diferentes controles a través de los siete cuadrantes viales que tenemos en la jurisdicción de la troncal del Magdalena Medio.